Por tierra, por cielo o por mar, cada frontera es un desafío para los criminales. ¡Para el vehículo! ¡Atento, no el copiloto! Positivo. ¡Filosa de vida! Contrabando, redes de narcotráfico y viajeros ilegales son algunos de los múltiples desafíos que enfrentan aquí las autoridades para garantizar la seguridad y ponerle un alto al crimen. Presentado por Julio Bracho. Alto. Frontera. Episodio estreno. Miércoles a las 9 por EYENI. ¡Suscríbete al canal!